Oye, pero hay mucha madriza que está poniendo. Sí, pero una madriza, no hay pedo. A ver, quítense chingada, dejen ver. Pobre gallina, de verdad. Ya viste por qué los bajolotes hacen... Pero la gallina está un poco contenta también, porque el bajolote sí se la está. Ven, ya, ahí ya nos alcanza a ver.